Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy A continuación voy a resolver el siguiente problema Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video Y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti Que con este sencillo gesto me ayudas un montón Bueno pues comencemos, el problema dice Determine el centroide XY del área sombreada Entonces como podemos ver aquí, tenemos una parte de lo que es una curva Una curva cúbica Esta línea, esta curva, se rige bajo la ecuación Y igual a X cubo Nos dan la distancia desde esta pequeña porción Tanto en el eje X como en el eje Y Y lo que nos pide calcular es el centroide Entonces para calcular el centroide se siguen los siguientes pasos El primer paso es establecer nuestro elemento diferencial Si lo vamos a hacer a través de lo que son las integrales ¿Cómo establecemos nuestro elemento diferencial? De la siguiente manera Dibujamos nuestro plano cartesiano Eje X, eje Y Dibujamos el contorno de la figura Nuestro siguiente paso va a ser dibujar todas las distancias Que en este caso tenemos que en el eje X La distancia de aquí hacia acá iba a ser un metro Y la distancia en el eje Y desde este punto que sería nuestro origen Hasta arriba también es un metro Y ya estamos especificando que esta curva tiene la función Y igual a X cubo Nuestro siguiente paso es dibujar el elemento diferencial Al referirme al elemento diferencial me refiero a un rectángulo Un rectángulo puede ser dibujado de manera vertical o de manera horizontal Para este caso el más sencillo sería de manera horizontal Sin embargo yo lo voy a hacer de manera vertical ya que es un poquito menos común Pero con esto les voy a demostrar que se llega exactamente a la misma respuesta Pero se va a hacer un poquito más demorado Sin embargo tiene solución Entonces para mi caso mi elemento diferencial dibujo un rectángulo vertical Este elemento se llama diferencial ¿Por qué? Porque si el rectángulo es vertical La base, aquí tengo un rectángulo vertical La base se considera una pequeña porción despreciable Su medida no tiene un valor significativo Ustedes deben entendernos esta parte Ya que deben tener alguna noción de lo que es el cálculo diferencial Entonces sabemos que un diferencial Esta base la voy a llamar de X Entonces este diferencial tiene de base de X Y la altura de este rectángulo se calcula como un rectángulo normal Por ejemplo, si nos damos cuenta el rectángulo en su parte superior ¿Cuál es su valor más alto? Si lo hubiéramos dibujado aquí o aquí Por ejemplo, indistintamente de donde hubiéramos dibujado nuestro rectángulo El diferencial lo podríamos haber dibujado aquí Lo podríamos haber dibujado aquí Lo podríamos haber dibujado acá No importa, solo un pequeño diferencial o una pequeña muestra ¿Qué característica tiene en común? Que la parte superior siempre va a tener un valor de 1 Entonces, esta es la distancia más alta Pero recuerden que la altura del rectángulo es desde aquí hasta donde choca la curva No es hasta abajo completamente Si fuera la altura del rectángulo hasta abajo Pues sería 1 Pero la altura de este diferencial no llega hasta abajo Llega hasta donde? Llega desde 1 hasta Y Porque recuerden que esta curva se llama Y Y tiene un valor de X cubo No importa donde hubiera dibujado el rectángulo Empieza en 1 Pero al final termina en Y Empieza en 1, termina en Y Empieza en 1 y termina en Y Entonces, la altura de este rectángulo ¿Cómo sería? Sería el valor más alto Que en este caso es 1 Menos esta porción de acá La parte de abajo Que la parte de abajo tiene un valor de Y Entonces, 1 menos Y Sería el valor de esta altura Listo, ya tenemos la altura de nuestro diferencial Ahora hay que ubicar el centroide de este diferencial Recordemos, si el diferencial de X se encuentra de manera horizontal Como es el caso de este diferencial vertical Pues la distancia que existe desde el origen Recuerden, el origen es donde choca el eje X con el eje Y Hacia el centroide de este rectángulo Va a ser siempre una distancia X Porque de aquí hacia acá Recorre una distancia X Que no conozco Porque recuerden que el diferencial puede estar aquí Puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar acá Y como su espesor o su base es despreciable Pues no importa que espesor tenga esto A la larga sigue siendo un diferencial Por lo tanto, su valor desde el 0 Hacia este espesor es un valor de X Ahora, en Y es diferente ¿Por qué? Porque su altura no es despreciable ¿Dónde se ubica el centroide de un rectángulo? El centroide de un rectángulo se ubica en el centro Entonces, lo primero es calcular la altura de ese centroide ¿Cómo calcularemos la altura de ese centroide? Y siempre desde el origen Entonces, desde el origen Que sería básicamente esta línea Para llegar a este punto ¿Primero qué recorro? Recorro esta distancia que choca la curva, ¿no es cierto? Y esta curva se llama Y Entonces, dibujo, escribo Y Más Recuerden, estoy llegando al centroide de este rectángulo Desde el origen Subo esta pequeña distancia No importa donde hubiera dibujado el diferencial Sería de una distancia que es Y Porque choca la curva Y Luego de esto, luego de chocar a la curva Y ¿Qué pasa? Me ubico en la mitad de este rectángulo ¿Cuál era la altura del rectángulo? Era 1 menos Y Entonces, aquí tengo 1 menos Y Pero yo, recuerden que en un rectángulo El centroide se ubica a la mitad de la altura Entonces, sería 1 menos Y sobre 2 Entonces, al sumar esta distancia Y Más la mitad de esta altura Que sería 1 menos Y sobre 2 Pues tendría la distancia del centroide en Y Desde el origen Hacia el centroide de este diferencial Aquí tengo la distancia que sería Y más 1 menos Y sobre 2 Una vez que establecí el elemento diferencial ¿Cuál es su base? ¿Cuál es su altura? ¿Cuál es su centroide en X? ¿Cuál es su centroide en Y? Pues, el elemento diferencial está completo Y podemos seguir con la siguiente fase de desarrollo Vamos ahora a calcular lo que es el área y brazos de momento Entonces, recordemos que el área es de El área, en este caso el diferencial es base por altura ¿Por qué? Porque es un rectángulo Pero recuerden que este es un diferencial Entonces, un diferencial de área va a ser igual a La base que es de X por la altura del rectángulo Que en este caso es 1 menos Y El centroide, en este caso, este es el área Ahora vamos con los brazos de momento El centroide en X De esta figura es la distancia que está desde el origen Hacia el centroide del diferencial En el eje X Que en este caso va a ser una distancia en X Ahora vamos con el centroide en Y Que habíamos dicho que es Y más 1 menos Y sobre 2 Con estos datos nosotros podemos comenzar Con lo que son las integraciones Recuerden los datos que teníamos acá Ahora vamos a hacer el cálculo del diferencial de área Recordemos cómo se resuelve un diferencial Con lo que son las integrales El diferencial de área va a ser igual a la integral de Como en este caso estoy hablando del diferencial en X Tomo el intervalo en X Que en este caso, esta curva en donde empieza Empieza en el origen que sería en 0 Y termina en donde? En el eje X, es decir, termina en 1 Y sigue siendo 1 menos Y por DX Recuerden, si el diferencial es DX Todo lo que está dentro tiene que ser X Pero recordemos que Y es igual a X al cubo Entonces reemplazo Y es igual a X al cubo Integro esta parte Entonces recordemos la fase de integración La integral de una constante va a ser A la constante multiplicado por la variable Que en este caso es X Menos la integral de una función elevada a cualquier potencia Va a ser igual al exponente Le sumamos 1 X 3 más 1 sería X a la cuarta Y este mismo exponente Lo ponemos en el denominador Sería X a la cuarta sobre 4 Evaluado entre 0 y 1 Ahora restamos Hacemos una resta Reemplazando estos dos valores en la función Y vamos a hacer La función evaluada en el intervalo mayor Menos la función evaluada en el intervalo menor Aquí tenemos reemplazando el 1 Que es el intervalo mayor En esta función Menos el valor de 0 reemplazado en esta función Resolvemos esa resta Y nosotros sabemos que Bueno, resolviendo esto sale que es 3 cuartos En este caso como estoy hablando Las unidades están en metros Y el área es una unidad elevada al cuadrado Sería metros al cuadrado Y ya tengo el área Una vez que yo tenga el área Puedo comenzar a calcular Lo que son el centroide Entonces la ecuación del centroide en X Nos dice la ecuación que es igual A la integral del centroide en X Por el diferencial de área Dividido para la integral del diferencial de área Reemplazamos datos Recordemos que como estoy hablando de un DX Reemplazamos La integral del centroide en X Era una distancia en X El diferencial de área era igual a 1 menos Y por DX Listo, ya tengo arriba en el numerador En el denominador tengo mi diferencial de área Que en este caso era El diferencial de área es 1 menos Y por DX Listo, recordemos que esto ya lo resolvimos Era el diferencial de área Y el área tenía un valor de 3 cuartos metros al cuadrado Acá arriba en el numerador Reemplaza el valor de Y ¿Por qué? Porque tenemos DX Recuerden, si tenemos DX Todas las variables tienen que ser X En este caso como tenía Y Pero yo sé que Y es igual a X cubo Pues reemplace X cubo Cuando yo tengo un producto De esta forma Multiplico Para que se me haga más fácil la integración 1 por X X Más por menos Menos X por X cubo X a la cuarta de X Una vez que ya tenga un polinomio De esta forma Pues yo puedo comenzar a integrar ¿Cómo se integraba? Pues sencillo Al exponente que en este caso Como no está escrito Se sobreentiende que es el 1 Le sumo un 1 Es decir 1 más 1 Sería 2 X al cuadrado Y este mismo exponente Pasa a dividir Sobre 2 Menos X a la cuarta Como se integraba Pues a este exponente Le sumo 1 4 más 1 5 Y este mismo exponente Pasa a dividir X menos 5 Sobre X a la quinta Dividido para 5 Evaluamos entre 0 y 1 Evaluamos la función Intervalo mayor Menos el intervalo menor Resolvemos esto Tenemos lo siguiente Recuerden Que esto de aquí Era diferencial de área Era en metros cuadrados El centroide es una distancia Es en metros Metros cuadrados por metros Nos da metros cúbicos Esta parte de acá En el numerador Siempre va a ser unidades cúbicas Dividimos Como es una fracción compleja Multiplicamos Extremos con extremos Medios con medios ¿Sí? Como tenemos factores Que se repiten arriba y abajo El 3 con el 3 se eliminan Y 4 dividido para 10 Nos da un valor de 0.4 Es decir que el centroide en X Es de 0.4 metros Listo Ya tenemos el centroide en X Ahora vamos con el centroide en Y Y ya tenemos nuestra ecuación Para el centroide en Y De la misma manera Reemplazamos exactamente igual En el centroide en Y Ya habíamos establecido Que es Y más 1 menos Y sobre 2 El diferencial de área Era 1 menos Y por DX Integral evaluado entre 0 y 1 Dividido por el integral Del diferencial de área Que era entre 0 y 1 metro De 1 menos Y por DX Esta parte de aquí Ya estaba resuelta Esto nos da 3 cuartos metros cuadrados Ahora que hice acá Recuerden que acá arriba Tengo un polinomio Dividido para Un solo denominador Pues este polinomio Puedo dividir cada 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 término Para este denominador Es decir 1 dividido para 2 Menos Y dividido para 2 Simplemente separé esto El resto no cambia Aquí puedo restar Y menos Y medios Esto nos da 1 medio más Y sobre 2 Que multiplica 1 menos Y Aquí por ejemplo Puedo ver el factor común Que se repite 1 medio 1 medio Lo saco Tengo un medio De 1 más Y Por 1 menos Y Por DX Este como es una constante Todo inconstante Sale de una integral Tengo un medio Evaluado de 1 más Y Por 1 menos Y Es un producto De la suma Por la diferencia Recordemos esto De colegio Entonces sería Cuando tengo un producto De la suma Por la diferencia Es igual a la diferencia De cada uno De sus términos Elevados al cuadrado Es decir 1 al cuadrado 1 Menos Y al cuadrado Y al cuadrado Por DX Ahora si Ya puedo Comenzar a resolver esto Recordemos que El diferencial es DX Y aquí tengo Y al cuadrado Pues reemplazo El valor de Y al cuadrado Por el valor Que es de X cubo Entonces recordemos Y es X cubo Pero como está elevado Y al cuadrado Pues este X cubo También está elevado Al cuadrado Resuelvo esa potencia Y comienzo a integrar La integral De una constante Va a ser igual A la constante Por la variable Que en este caso Es X menos Cuando tengo una potencia Pues sumo 1 Al exponente 6 más 1 7 Y este mismo exponente Pasa a dividir Evaluamos Entre 0 y 1 Aquí tengo un medio Que multiplica La función evaluada En su valor mayor Menos en su Intervalo menor Dividido Para el diferencial de área Resolviendo lo del numerador Tenemos que nos da 1 medio por Todo esto de acá dentro Da 6 séptimos Metros cúbicos Resolvemos esta multiplicación Aquí podemos simplificar Mitad 1 Mitad 3 Sería 3 séptimos Ahora Resolvemos esta fracción compleja Extremos con extremos Medios con medios Nos queda de la siguiente manera 3 con 3 Se elimina Recuerden Metros cúbicos Dividido para metros cuadrados Nos da metros Nos quedaría 4 dividido para 7 Y este tiene un valor De 0.571 Metros Y con esto Tengo el centroide en X Y en Y De la figura Del área sombreada Y bueno amigos de YouTube Esto ha sido todo por el día de hoy Si te sirvió el video Y más que todo Te gustó Te invito nuevamente A que te suscribas a mi canal Y le des me gusta al video Cualquier duda o sugerencia Es bienvenido en los comentarios Sin nada más que decir Agradezco por la atención Prestada a la presente Y nos veremos En un futuro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!